La Liga mantendrá el horario del derbi porque no está previsto un calor extremo en menos de una hora, la afición del Valencia agota las 405 entradas de las que dispone para seguir el partido desde la grada visitante de Oriolse. El partido Levante-Valencia, que se disputará este domingo a las 12 horas en el Estadio Ciutat de Valencia, mantendrá su horario, ya que según fuentes próximas a la Liga no hay previsión de un calor extremo que aconseje una posible variación. Según los informes meteorológicos que maneja la Liga la previsión para el domingo a mediodía en la ciudad de Valencia es de una temperatura que no alcanzará los 30 grados por lo que según los informes médicos con los que trabajan no hay razón alguna para modificar el horario del encuentro y avalan esta decisión. A pesar de ello, matizaron que en el caso de que hubiera una variación drástica en la previsión meteorológica, se estudiaría la posibilidad de cambiar la hora. Los parámetros que se establecen por la Liga para fijar los horarios no son rígidos y se aplica un análisis concreto de cada encuentro, con previsiones meteorológicas e informes médicos que avalan que condiciones son las que aconsejan o desaconsejan jugar. Además, disponen de una comparativa con otras competiciones sobre horarios y temperaturas, como el Mundial de Rusia, la Liga Italiana y Portuguesa, MotoGP o la Vuelta Ciclista a España, el derbi atrae, ayer, en menos de una hora, se agotaron las 405 entradas de las que dispone la afición del Valencia para presenciar el partido desde la grada visitante de Orioles.